muy buenas amigos metaleros qué tal cómo estáis soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata un canal en el que hablamos de energía macroeconomía oro y plata muchos me habéis preguntado oye dani porque empezaste a comprar oro porque te decidiste bueno pues yo os voy a dar tres razones por las cuales me hicieron pensar que el oro es una muy 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 buena opción de inversión y de preservación de la riqueza estas tres razones están enmarcadas claro está dentro del contenido del canal es decir vamos a hablar de energía vamos a hablar de macroeconomía además cierro el episodio con una reflexión subjetiva pero que me parece importantísima y que da sentido a toda nuestra estrategia de preservación de riqueza chicos acompañarme que vamos a ello la primera razón es que la energía es valiosa y el oro es valioso con lo cual hay una relación directa entre valor energético y valor de oro de tocar todas las sociedades que han tenido acceso a una energía barata han triunfado se han enriquecido energía oro íntimamente relacionados respecto a la energía hicimos un episodio absolutamente épico que tenéis aquí y lo podéis ver por episodios de sobre pic oil con antonio garcía asenjo es absolutamente indispensable para entender lo que vamos a hablar a continuación y es que básicamente la población está subiendo hemos llegado a los 8 mil millones de personas en 2022 pero en apenas 15 años vamos a llegar a los 9 mil millones es decir aumentamos pues aproximadamente más de un 10 por ciento o sea ya es ya es invertir evidentemente esa energía disponible hay que repartirla entre esos 9 mil millones hay que tener ese 15 por ciento ese 10 12 13 14 15 por ciento de energía disponible más para la población que viene pero no tiene pinta de que vaya a ocurrir al menos en la fuente de energía principal de nuestra sociedad que es el petróleo aquí veis en 2022 donde están las rayitas de todas las previsiones mejores escenarios mejores peores futuros sobre producción de petróleo y ya veis que desde luego no son muy halagüeñas porque prácticamente todos los colorines tiran hacia abajo es decir se va a producir mucho menos petróleo y va a haber mucha más gente para la cual repartir ese petróleo si usamos esa traslación directa de la que habíamos hablado es decir va a haber mucha menos riqueza para repartir entre mayor número de gente el oro ya sabéis no nacen los árboles hay que ir a buscarlo hay que ir a buscarlo siempre muy lejos en sitios remotos con difíciles accesos y con un consumo energético mucho trabajo para extraer unas poquitas onzas de oro fijaos los datos que nos dan este este twitter o yo le impedimos un especialista en minas el 10 por ciento de la energía mundial se dedica a la minería y sobre todo ese 10 por ciento es fundamentalmente petróleo con lo cual ese petróleo ese 10 por ciento de energía ese 10 por ciento de riqueza se traslada para conseguir metales que nos ayuden a cimentar un crecimiento económico y en otra parte pequeña parte para conseguir oro como reserva de valor es decir nosotros podríamos ir a comprar litio obviamente o cadmio pero para tenerlo en casa pues como que no entonces cuál es la estrategia evidentemente comprar oro porque lo hemos dicho cada vez hay menos cada vez es más difícil extraerlo cada vez se necesita más energía para extraer ese menor cantidad de oro y además se tiene que repartir entre una población creciente esta es la primera razón chicos muy sólida la segunda razón es una razón macroeconómica el oro como valor ya sabéis que el oro siempre ha funcionado en la historia como reserva de valor como valor intrínseco que tenemos ahora bueno pues ahora tenemos un sistema basado en la creación de divisa fiduciaria divisa fiat en que está basado en la confianza del usuario porque es un pedacito de papel de color verde ya está y simplemente está basada en la confianza del usuario en un respaldo país en este caso eeuu es por supuesto herramienta obligatoria para el pago de energía y commodities a nivel internacional recordad energía commodities valor riqueza pues claro si sólo puedes pagar esa riqueza con estos papeles verdes pues se le da obviamente un respaldo para el intercambio y además y muy importante para el pago de deuda internacional también es una herramienta obligatoria para el pago de deuda internacional no al 100% pero si grandísimas cantidades de deuda entre países y entre bancos y entre empresas se hace mediante dólares cuál es el problema que siempre ha ocurrido con todos los divisas fiat que se ha abusado se ha abusado de su uso y fijaos cuál ha sido el la caída de la capacidad de compra sobre un dólar pues tenemos pues fijaos en 2019 pues menos de 10 céntimos de dólar y seguro que con la mega inflación que hay y yo creo que ha caído todavía muchísimo más en 2023 la verdad es que ya sabemos que esto es una ruta al desastre una ruta a weimar a la república de beymar ya sabéis existe 131 o sea que no sé lo que queda para esto pero que va a ocurrir seguro que si mi tercera razón es que el ciclo actual social está en declive si os acordáis hicimos un episodio de la mar de interesante en el cual exponía unos razonamientos y una movilización propia sobre ciclos adaptativos socio económicos que me daban una serie de valoraciones sobre los capitales tanto social como económico como natural en los últimos 80 años hay cuatro o según lo he modelizado hay cuatro tipos de evolución dentro del ciclo reorganización explosión conservación y un potencial colapso de acuerdo en función de tres variables que una es potencial otra es la conectividad y otra la resiliencia la capacidad de aguantar cambios esto está súper bien explicado en el episodio que os pongo ahí en la i por favor echarle un vistazo porque la verdad es que da mucho que pensar no sólo a mí sino que además según ray dalio os dejo también el el librito el link del libro donde viene esta pues variables no yo pongo tres él pone bastantes más en función de tres estados de ciclo auge cima y declive yo lo pongo en cuatro ray dalio lo pone en tres pero también nos podría servir como indicación fijaos carga de deuda en ciclo único largo pues a vosotros comparece y estamos en récord por donde andamos pues andamos por aquí ya veis por aquí o por lo menos cruzando siempre se puede tener más deuda con lo cual no os va a dar máximo pero fijaos declive conflictos internos ciclo referido al orden interno ya veis y desde luego las cosas no van bien con lo cual otra que nos ponemos por aquí educación que os voy a decir donde los situarías pues eso cruzando por acá innovación y tecnología bueno bueno ok aquí pero realmente en cosas que nos sirvan para avanzar de las cosas de tocar pues tampoco tanto bueno vamos a ponerlo aquí en la cima competitividad en costes cada vez peor cada vez peor hacia acá entonces estamos viendo como bueno pues fortaleza en poderío militar comercio producción económica mercados centros financieros bueno y ya si nos vamos a las últimas carácter civismo determinación gobernancia imperio de la ley y brechas de riquezas oportunidades y valores es que estamos mucho más en la declive que en la cima creo que ya hemos pasado el rubicón y es la misma conclusión que es aquello que sacamos el canal ahí decía un potencial colapso desde 2019 bueno y tras tres razones bastante objetivas por decirlo de alguna manera vamos con una razón totalmente subjetiva ya lo avanzo estos son opiniones propias opiniones del dragón reflexiones y por supuesto están sujetas a comentarios hacerme todos los comentarios que queráis que ya sabéis que me los leo todos la primera es que y básica es que no me creo el sistema estado actual porque porque el estado tal como está diseñado sólo genera estado no genera riqueza ya sabéis la riqueza donde viene la riqueza viene de la energía y de las materias primas y de su transformación a través de la cadena productiva que va dejando riqueza a lo largo de todas las etapas hasta llegar a la última hasta el consumidor final en forma de bienes y servicios es decir lo generan las empresas y lo generan los ciudadanos desde luego no el estado y la única manera que tiene el estado de seguir ahí de perpetuarse auto perpetuarse es parasitando esta riqueza al no generarse poder generar la ellos y generar la otros otras áreas pues evidentemente necesita extraerla necesita absorber la para citarla y como lo hace a través de los mecanismos que conocemos muy bien la inflación a través de la impresión indiscriminada de papelitos y los impuestos una transferencia de riqueza a las élites protegidas por el estado y extraída de empresas y ciudadanos además no se conforma sólo con auto perpetuarse sino que crece a costa de hacer de crecer de forma controlada lo pongo entre comillas porque bueno pues evidentemente cuando se hace de forma incontrolada pues nos encontramos con venezuela y con corea del norte los cuatro valores fundamentales de un sistema social que esto ya lo hemos comentado en nuestro episodio sobre la agenda 2034 valores que hay que intentar mantener nuestra libertad individual respeto al contrato privado respeto a la propiedad privada y por supuesto o ayudamos a los que nosotros queremos no a los que nos dicen que tenemos que ayudar el estado no nos tiene que decir aquí tenemos calidad ya si eso lo decidimos nosotros alguien estará pensando bueno bueno sí claro pero el sistema el estado tiene ventajas también como por ejemplo el sistema de pensiones bueno el sistema de pensiones actual es un esquema ponzi de manual donde tres trabajadores financian las pensiones de un pensionista con lo cual y ahora viendo cómo va la pirámide poblacional pues la verdad es que tiene muy mala pinta porque en unos 30 años habrá sólo un trabajador para cada pensionista si nada se remedia eso que significa que si ahora una pensión media son mil 100 euros dentro de 20 años cuando haya uno a uno pues esa pensión se tendrá que dividirse entre tres y será 400 300 400 euros cómo podemos protegernos de esto oro luego también pues y para qué lo vamos a negar no confío en un sistema educativo diseñado por mediocres para mediocres exaltando la mediocridad y no la excelencia ni el trabajo ni tampoco confío en un sistema sanitario efectivo a medio plazo porque no pues una razón muy sencilla cada vez la edad media va subiendo cada vez somos más mayores y cada vez hay menos jóvenes con lo cual llegará un punto también en el que el sistema sanitario no podrá atender a muchas de las cosas que sí está atendiendo y que se está prestando de manera gratuita ahora cómo podemos protegernos oro ya sabéis no tenéis guardadito y si es necesario esperamos que no sea para este caso pero si es necesario poder acceder a la mejor sanidad posible cosa que os merecéis vosotros y vuestras familias y la gente a la que queréis estas han sido las tres razones y una razón pasional cuatro tres razones objetivas y una razón pasional por la cual el dragón compra oro chicos hasta aquí este episodio si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais una like como siempre me encontráis en dragón twitter oro plata para la rabiosa actualidad también el podcast en google podcast y spotify ahí tenéis el dragón oro plata del canal dragón oro plata también importante no también es lo más importante chicos sólo es tuyo si lo tocas y lo estamos viendo semana a semana sólo las cosas que tocas son realmente tuyas lo que no tocas no es tuyo y como no es tuyo puede hacer buff y desaparecer de un segundo al otro hasta luego hasta luego adiós adiós